una bendición especial para ti que el dios de la vida te llene de su amor y que el dios de la vida te llene de su alegría con ánimo con fuerza con ganas iniciamos este nuevo día vamos vamos con todas las fuerzas y con todo el ánimo yo sé que tú puedes salir adelante yo sé que tú puedes vencer las dificultades yo sé que tú puedes ganarle a tantas situaciones difíciles que a veces se presentan en la vida por eso te animo desde aquí desde este momento de oración desde este momento de reflexión a que tengas ganas y a que digas yo creo señor yo confío en ti y voy a salir adelante muchas personas que están viviendo tratamientos difíciles por ejemplo tratamientos de quimioterapia nos ven a esta hora y comparten con nosotros este momento y sé que estas palabras los impulsan y en este momento quiero bendecirlos y quiero decirles a todas esas personas dios les ama y dios quiere que sean felices y dios está con ustedes para salir adelante otros están en batallas menos graves pero igual batallas igual difíciles igual necesitan del poder de dios y del esfuerzo de dios y claro a todos ellos también les bendigo y a todos ellos también les acompaño en esa batalla les acompaño en esa lucha para que salgan adelante en la costa hay un arcaísmo es decir una palabra antigua que a mí me gusta mucho y es ser gandío es decir ser una persona comelona una persona que quiere comérselo todo verdad recuerdo una experiencia que me marcó la vida estaba me sirvieron mi plato de comida me sirvieron el plato de comida mi hermano álvaro antonio y no sé por qué yo miré el plato de álvaro y pensé que en el plato de álvaro habían cosas que no había en el plato mío y entonces reclamé y mi abuela me dijo alberto jose no seas gandío y aprende que uno en su vida se concentra en su plato de comida y no está viendo y deseando el plato de comida de los otros a mí en ese momento pues me molestó un poco y tal pero aprendí y eso lo he usado el resto de mi vida cuidado con la envidia cuidado con la envidia una de las actitudes más dañinas es la envidia uno de los sentimientos que más daño hace ese ese sentimiento envidioso ese sentimiento de querer tener lo que el otro tiene de querer vivir lo que el otro vive de querer hacer lo que el otro hace muchos viven la vida mirando el plato de comida del otro y no el suyo y entonces ni se comen el del otro ni se comen el suyo y terminan frustrados y terminan amargados otros se comen su plato de comida pero pensando en el del otro y no disfrutan lo que les han servido y no disfrutan lo que tienen y no gozan lo que tienen error si tú quieres ser feliz tienes que concentrarte más en ti tienes que concentrarte más en tus posibilidades en tus capacidades tienes que ser seguro tienes que ser confiado de ti y tienes que creer que en ti están las capacidades para vencer y para salir adelante no seas envidioso envidia la envidia genera mucha violencia muchos de los problemas que tenemos en nuestra sociedad son frutos de que hay un corazón envidioso de que hay un corazón lleno de envidia de que hay un corazón que está deseando lo que está deseando tener lo que el otro tiene cuidado yo quiero invitarte a ti que estás conmigo a ti que vives este momento a vivir gozosamente lo tuyo a disfrutar lo tuyo y yo sé que hay gente que tiene mejores cosas que tiene mejores cosas que uno pero uno no está bajo la gotera de su casa uno no sabe cómo están viviendo eso por eso no deseo lo que otro tiene eso sí deseo ser mejor yo deseo salir adelante porque entonces la gente dice no ser envidioso es ser conformista no son dos cosas distintas una cosa es ser conformista y otra cosa es ser envidioso y no es verdad que la gente conformista no es envidiosa no es cierto tú lo que tienes es que aprender a valorarte amarte y a disfrutar lo tuyo y a creer en lo tuyo y a echar adelante y ser cada día mejor a través de de tus búsquedas y a través de tus luchas y a través de lo que el señor te ha dado por favor no te cierres a toda la bendición de dios en ti no te cierres a los dones que dios te ha dado no envidies al otro entonces uno se encuentra que si un hermano tiene más éxito feliz mira yo alberto josé linero gómez si veo que un hermano mío sacerdote presbítero de la iglesia católica está teniendo mucha acogida y está haciendo un excelente trabajo me fascina me emociona oro por esa persona estoy feliz y si puedo ayudar en algo a su a su crecimiento y es la realización de su ministerio lo hago pero hay otros que no hay otros que ven que el hermano de la parroquia del lado o ven que el hermano del ministerio tal tiene tal o cual éxito que no es éxito nuestro es de dios todo es para dios y el ministerio nuestro tiene sentido en dios y ahí mismo comienzan o con el chisme o comienzan a hablar mal de esa persona o comienzan las críticas si supieran si vieran y comienzan a vivir de una manera equivocada la vida ojalá tuviéramos todos tuviéramos gran acogido entre nuestros hermanos ojalá dios quisiera que fuera así ese es el ideal y cada uno tiene su don y cada uno tiene su capacidad por eso no envidio la capacidad de otro pero hay un hermanos míos que cantan muy bien yo canto muy mal yo tengo voz de tarro no bueno tengo creo que tengo buena voz pero tengo muy mal oído no distingo entre un fallo y un garrotazo yo lo sé y yo no envidio ay mira yo quisiera cantar como ese padre no al contrario es el ministerio que dios le ha dado y si lo puedo apoyar lo apoyo y si puedo hablar bien de él con mucho cariño y lo impulso siempre en favor de eso siempre en favor de eso hay gente que no yo conozco gente que no es capaz de ceder sus espacios por miedo a que los otros se lo quiten mira yo particularmente cuando no puedo celebrar la eucaristía con ustedes cuando no puedo celebrar la eucaristía con ustedes inmediatamente llamo a alguno de mis hermanos eudistas cercanos o al padre alfonso sierra o al padre algún hermano cercano y le pido que me haga porque es que no soy yo es el señor el que tiene que hacer su obra padre y no le da miedo que a ellos les vaya mejor que usted no no me da miedo si dios decide que a ellos les vaya mejor gloria a dios no me da miedo no me da miedo ceder y no me da miedo entregar porque no vivo envidioso vivo feliz de lo que tengo y admiro y no tengo miedo en decirle a una persona te admiro y no tengo miedo decirle a alguien mire maestro algunos dicen porque le dices maestro porque realmente lo siento así y admiro a la gente no me da miedo porque dentro de mi corazón no hay envidia no no vivo buscando los errores de los demás para enrostrarlos y para sentirme mejor yo soy lo suficientemente inteligente como para entender que no porque el otro sea malo yo soy bueno que no porque el otro baje yo soy hay que ser inteligente para comprender eso pilas cuidado con la envidia nos hace tanto daño la envidia no nos deja crecer no nos deja vivir a plenitud la vida los hermanos a veces son envidiosos entre sí ah dios mío hemos vivido una carrera de ostentación de si el otro compra un carro a el otro tiene que comprar un carro e para estar mejor que él y si déjense tanta bobada vivimos para ser mirados y ese voyeurismo en el que hemos caído no está bien no está bien cuidado eh cuidado aquí está la oracional hermano está vivo yo le recomiendo la oracional espero que ya tengan en sus manos el de febrero vamos a tenerlo yo realmente les invito y no sólo porque lo escribo y no sólo porque ayuda las obras del minuto de dios sino porque sé que es de bendición para ti por eso me atrevo tú puedes pensar algunos piensan lo que quiere dicen lo que quieren verdad pero pero yo estoy convencido que es un de bendición para ti y honestamente en dios sé que es de bendición para ti por eso te lo recomiendo y a los que me preguntan por retiros de los que me preguntan por las actividades que tenemos en la casa chalón tenemos un retiro de parejas enero 31 y febrero primero en el 3 20 8 83 59 03 3 20 8 83 50 y 903 50 y 903 es nuestro teléfono en el cual ustedes pueden recibir información vamos con la palabra de dios vamos a leer la palabra que el señor nos regala en este día tan especial la palabra que el señor nos da para seguir adelante y para vencer dificultades y vencer problemas tomamos el capítulo 9 de texto a los hebreos que es el texto que hemos estado leyendo el versículo 15 y del versículo 24 al versículo 28 cristo es mediador de una alianza nueva en ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna pues cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres imagen del auténtico sino en el mismo cielo para ponerse ante dios intercediendo por nosotros tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena si hubiese sido así tendrías que haber padecido muchas veces desde el principio del mundo de hecho él se ha manifestado una sola vez al final de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio de la misma manera cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos la segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado a los que esperan para salvarlos palabra de dios oiga mis hermanos sigue insistiendo el autor de la carta a los hebreos en que el sacerdocio de cristo es muy superior al sacerdocio del antiguo testamento porque él como hemos insistido en la semana anterior es el único mediador de una alianza nueva y ahora el autor insiste en mostrarnos que el sumo sacerdote antiguo entraba una vez al año en la fiesta de la expiación en el santo de los santos en el santo santoro en el espacio más sagrado del templo de jerusalén para ofrecer sacrificios por sí mismo y por el pueblo pero como no ofrecía más que sangre de animales su ministerio no tenía eficacia definitiva y lo tenía que repetir cada año en cambio cristo entró en el santuario del cielo no en un templo humano sino en el santuario del cielo y lo hizo de una vez para siempre porque se entregó a sí mismo porque la víctima de ese sacrificio era él mismo así como todos morimos una vez también cristo con absoluta solidaridad con nuestra condición humana se sometió a la muerte para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo por eso nosotros no creemos en la reencarnación porque para nosotros como dice la palabra sólo hay una muerte morimos una sola vez y cristo en solidaridad con nuestra condición humana murió una sola vez para que con su muerte el pecado ya quedara sin poder sobre nosotros para que el pecado ya quedara sin poder sobre nosotros tomemos la lectura del evangelio estamos leyendo el evangelio de marcos verdad ahora tomamos marcos 3 versículos 22 al versículo 30 hoy en la fiesta de santos timoteo y tito obispos marcos capítulo 3 del versículo 22 al versículo 30 los escribas que habían dejado bajado de jerusalén decían tiene dentro a belsebuc y él pulsa los demonios con el poder del jefe de los demonios él los invitó él los invitó a acercarse y les puso esta parábola cómo va a echar satanás a satanás un reino en guerra civil no puede subsistir una familia dividida no puede subsistir si satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra no puede subsistir está perdido nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata entonces podrá arramblar con la casa créanme todo se le podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia que diga pero el que blasfeme contra el espíritu santo no tendrá perdón jamás cargará con su pecado para siempre se referirá a los que decían se refería a los que decían que dentro tenía un espíritu inmundo palabra del señor el evangelio es claro a mí me fascina este evangelio primero deja claro que el poder con el que él echa a los demonios es el poder de dios y deja claro que el poder de dios es más grande y más fuerte que el poder del mal punto por eso dice ningún hombre entra a la casa de otro y lo roba si antes no lo amarra y para poderlo amarrar tiene que tener más fuerza bueno es lo que está diciendo esto a veces nosotros lo olvidamos esto a veces nosotros no lo tenemos claro en el corazón el poder de dios es infinito y no hay nada que se acerque al poder de dios el poder de dios está por encima de todo él echa a los demonios porque su poder es mayor que el del mal entonces no olvides eso el poder de dios está por encima del poder del mal por eso no le tengo miedo que si una brujería que si un maleficio que si una cosa que si otra cosa no podemos tenerle miedo a eso y no le podemos tener miedo porque el poder de dios está por encima de eso el poder de dios ha vencido el mal y vence siempre el mal punto usted no puede vivir la vida a veces le ponen más atención al diablo y al exorcismo y a la cosa que a dios no usted tiene que creer en el poder de dios y el poder de dios está por encima de todo por encima de todo por encima de todo pero segundo el pecado de la blasfemia contra el espíritu ese pecado no tendrá perdón y para mí ese pecado significa la cerrazón del corazón del hombre a la acción del espíritu santo es cuando el hombre cierra su corazón a la acción del espíritu es cuando el hombre cierra su corazón y no deja que el espíritu entre y si no deja que el espíritu entre como el espíritu va a actuar y entonces acusa al espíritu de cualquier cosa para no dejarlo entrar blasfema contra el espíritu para no dejar que el espíritu tome posesión de su corazón y me refiero al espíritu de dios y cuando eso sucede cuando eso sucede entonces claro no puede haber perdón no porque dios no quiera perdonarnos sino porque no lo permitimos nosotros nos cerramos y no dejamos que él actúe en nosotros y no sea dios dios lo puede todo y lo hace todo padre dios en esta mañana te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu amor y te damos gracias por tu paz y te damos gracias por tu misericordia en esta mañana te suplicamos que nos bendigas te suplicamos que sanes nuestro corazón te suplicamos que rompas las cadenas que nos atan te suplicamos señor que venzas el mal que quiere hacernos daño si señor sabemos que tú eres el señor de todo que tú lo puedes todo y que puedes doblegar el mal y por eso confiamos en ti y por eso creemos en ti bendícenos en esta mañana señor danos tu amor y danos tu paz no permitas que nuestro corazón se cierre a tu acción no permitas que tu corazón se cierre a lo que tú tienes para nosotros tú eres un dios maravilloso tú eres un dios misericordioso nosotros confiamos en ti nosotros creemos en ti nosotros esperamos en ti bendito seas mi señor alabado y glorificado seas tú gracias por todas las bendiciones gracias por todo lo que haces para con nosotros gracias porque no nos dejas gracias porque no nos abandonas gracias porque todos los días nos estás llenando de tu alegría y nos estás llenando de tu gozo confiamos en ti creemos en ti esperamos en ti bendícenos hoy y siempre bendice a los que están enfermos sánalos bendice a los que se sienten solos sé su compañía bendice a los que se sienten débiles sé su fuerza bendice a los que están necesitados de tus misericordia y de tu poder bendito seas mi señor alabado y glorificado seas tú que lo haces todo y lo puedes todo bendícenos hoy y siempre por los siglos de los siglos amén bendícenos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén 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 y amén tarea no tener envidia evitar la envidia tarea evitar la envidia para ser felices tenemos que aprender a evitar este sentimiento tan dañino insisto con la tarea para que hoy la hagamos evitar la envidia amén